Hay una serie de instituciones que se han pronunciado respecto a la permanencia legal del señor Casanova dentro del cargo de la alcaldía. Evidentemente usted conoce, quien indé conoce, que Manuel Casanova genera incidentes a todo nivel. Y evidentemente uno de los incidentes que busca es tratar de iniciar un nuevo proceso de remoción que es hacia donde quiere conducir. En ese sentido nosotros hemos acudido a las sesiones de consejo, no para avalizar su sesión de consejo, sino para pedirle de manera respetuosa, en cierto sentido, y para que haya un proceso de transición pacífica, que quien indé ya no siga siendo perjudicado. Porque evidentemente lo que ha salido a decir ahora es que somos los concejales quienes hemos solicitado que se cierren las cuentas en el Banco Central cuando no es verdad. Es la Contraloría General del Estado la que ha solicitado que se vuelvan a cerrar las cuentas porque ya se lo hizo una vez, con alguna argucia legal la volvieron a abrir y se volvió a cerrar. Ya vamos algunos días, hay empleados impagos, hay obras que tampoco se las puede continuar, pero y esto no puede seguir pasando en Quindindé. Aquí tiene que haber responsabilidad por parte de quien ahora, en una actitud de rebeldía y de hecho sigue queriendo pretender ser alcalde de Quindé. Se inscribe estrictamente en ese interés de salvaguardar frente a lo que pudieran ser las acciones que él pueda tomar, pero no están legitimando de hecho... No, desde ningún punto de vista, Henry. Lo único que queremos es evitar futuros conflictos. Y evidentemente nuestra actuación dentro del Consejo es nuestra votación, es en voz de protesta. Este es un acto ilegal y a pesar de que es ilegal, él quiere continuar en esas ilegalidades y no se lo vamos a permitir. No le vamos a dar oportunidades de que él quiera, mediante un nuevo proceso de remoción, irnos llevando a todos. Eso no lo vamos a permitir. Puntualicemos eso, doctor. ¿Qué pasaría entonces si ustedes no van a las sesiones de Consejo de él, para que un poco la ciudadanía entiende? Bueno, eso es lo que pretende. Hay una vía que es prácticamente directa y que pone a un concejal prácticamente fuera del municipio de Quindé, que es inasistir a tres sesiones consecutivas. Esta es una causal directa para remoción. Él pretende, con el mismo argumento, que por cierto casi le da resultados, estuvimos prácticamente a un paso de estar fuera del Consejo, pretender un nuevo proceso de remoción. Sí, y evidentemente él se va, pero se va llevando a seis concejales también. Y se le garantiza la impunidad porque evidentemente los concejales que están ahora no están en la capacidad que tenemos nosotros de fiscalizar, porque ya lo han demostrado. No son capaces de fiscalizar la actuación del Ejecutivo. ¿Se puede definir entonces, doctor, la presencia de ustedes en las sesiones de Consejo convocadas por Manuel Casanova como una acción estratégica? ¿De carácter político? De carácter político, evidentemente, Henry. Evidentemente de carácter político. Insisto, no le vamos a permitir de que él quiera fraguar sus planes y que ponga a estos concejales en la vereda. Ahora, aclarado eso, doctor, para esta tarde hay dos convocatorias a sesiones de Consejo. ¿Cómo queda eso? Bueno, acá hay un acto de subrogación. Usted lo entenderá. Así lo hicimos nosotros en el pleno del Consejo. La mayoría del Consejo le encargamos la alcaldía al señor Ángel Torres. Y por algunas situaciones de carácter legal, estábamos enfrentando un proceso de remoción, no habíamos podido sesionar. Hoy en día que ya nuestra situación legal está firme en el Consejo, pues seguimos actuando, vamos a seguir actuando y le vamos a dar la legitimidad al alcalde encargado. ¿Eso implica, doctor, porque la convocatoria dice conformación del nuevo Consejo y nombramiento incluso del nuevo Secretario General? Así es, así es. Ya vamos a tratar de darle forma a este nuevo Consejo con la finalidad de que se vayan tomando las decisiones administrativas y dentro del ámbito legal que se tienen que tomar. Ayer Ángel Torres decía, Manuel Casanova debería ya no ir más al municipio. ¿Usted comparte su opinión? ¿Qué es lo que debería hacer en este momento el Ejecutivo Cantonal, visto todo lo que está ocurriendo? Bueno, recuerde usted, Ángel, que las resoluciones que dicta la Contraloría en el ámbito administrativo tienen que ser ejecutadas y tienen que ser cumplidas. Eso quiere decir que el señor Casanova, desde la primera destitución, debió haber abandonado el cargo. Está confirmado que ya se viene una auditoría especial para examinar todo lo actuado, desde su destitución hasta la actual fecha por el señor Casanova. Eso quiere decir, y aquí no hay que ser un erudito para saber que se vienen glosas, y no solo glosas para el señor Casanova, sino para toda la gente que ha cumplido disposiciones y que ha manejado recursos de parte de la municipalidad. Así que el señor Casanova, no solo por una cuestión de dignidad, sino por una cuestión de salvaguardar también la integridad de la institución, ya debería dar un paso al costado. Su propia integridad, porque de acuerdo a lo que usted nos dice, se evaluaría el movimiento de recursos durante todo este tiempo que ha estado destituido. Así es, Henry. Así es, Henry. Y vea, y aquí hay algo que la ciudadanía debe estar claro. Las glosas son heredables. Eso quiere decir que si usted o a mí me glosan, y yo decido correr del país, son sus hijos y sus familias directos quienes tienen que pagarle al Estado. Entonces, yo creo que hasta para salvaguardar el interés familiar, el señor Casanova debería abandonar el cargo. Así es que esto, y lo entiendo, es un hombre educado, entiendo que tiene título de contabilidad, auditoría, doctor en auditoría. Entonces, lo debe saber bien. Entonces, esas actitudes, de hecho, no le hacen bien ni a él ni a su familia. Confirmado, esta tarde hay sesión de consejo convocada por el alcalde subrogante, encargado por el consejo a las 2 de la tarde, ¿no? Así es, ahí estaremos, ahí asistiremos, y evidentemente tomaremos las decisiones administrativas y políticas que ya tienen que tomar.